Ahí está, ese es, número uno cosido a la espalda, ahí está, ese es, le grita, le aplaude la grada, ahí está, ese es, el guerrero no pierde la fe, ahí está, ese es, es Juan Carlos Unzúel. No hay balón que doblegue tus manos, no hay tormenta que moje tu sonrisa, porque tu corazón indomable se alimenta de lucha y de vida, unos guantes que nunca se rinden, un guerrero portando la antorcha, un guardián poderoso invencible, un dorsal de leyenda para nuestra historia. Ay, si suenan tambores de guerra, bailaremos encima del miedo, la vida siempre merece la pena, nada se llevará a nuestro sueño, vuela, vuela, que vuela, vuela, que vuela, no puede, no puede porque estamos juntos y juntos somos más fuertes. No hay balón que doblegue tus manos, no hay tormenta que moje tu sonrisa, porque tu corazón indomable se alimenta de lucha y de vida, unos guantes que nunca se rinden, un guardián poderoso invencible, un guerrero portando la antorcha, un dorsal de leyenda para nuestra historia. Y si suenan tambores de guerra, bailaremos encima del miedo, la vida siempre merece la pena, nada se llevará a nuestro sueño, vuela, vuela, que vuela, vuela, que vuela, no puede, no puede porque estamos juntos y juntos somos más fuertes. Vuela, que Lela, no puede, que juntos somos más fuertes.